¡Buenas tardes amigos hípicos! Bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. El día de hoy tenemos transmisión en vivo y en simultáneo de Ghost Room Park, Laurel Park y Golden Gate Field. ¡Disfrútenlo! Es la primera competencia de la tarde. Pogo está adelante, Magic Flying y por dentro el caballo Special Mission vuelve a la pelea. Special Mission Pogo y Magic Flying se une a la pelea por dentro. Special Mission insiste Pogo por el centro y Magic Flying el pescueso. Magic Flying a cabeza, se defiende el 2 en la punta para un gran final. Aquí está la raya por dentro. ¡Ganó Special Mission! Segundo Magic Flying, tercero Pogo. El domina Lady Crown, ataca la favorita Greening Air 2 Air por la parte de sendera de la cancha. Greening Air 2 Air contra la número 6 Lady Crown que se defiende. Lady Crown adelante, ataca la gigantona número 1 por la parte externa con Pedro Terrero. Greening Air 2 Air está desplazando y se viene a liquidar. ¡Ganó el 1 Greening Air 2 Air! En el segundo Lady Crown, tercero ahí en la raya. Paneado Crown Keating junto a la Llewa Sheer. Recta final de Golden Gate Field. Domina Shark Curve la prueba. Presiona a Lovely Husser por la parte de sendera de la cancha junto a la número 6 y atropella a Lil Tinker desde la cuarta colocación. Domina Shark Curve, Lil Tinker por la parte externa contra la puntera, pero está crecida la Zaina. Trae ventaja de dos cuerpos y no puede perder de punta a punta. ¡Ganó Shark Curve! En el segundo Lil Tinker, tercero para Lovely Husser, apareado allí con Sheer Expensive. Regresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Domina el 1, ataca Ricky B por la parte externa. Ricky B contra Sonray Yoni que está crecido en la punta. Ricky B está a medio cuerpo en el tercer intento. De meterse el 5 por dentro, Ricky B contra Sonray Yoni que se defiende. Domina el 1, insiste. Ricky B vienen para un gran final. Aquí está la raya por dentro. ¡Ganó Sonray Yoni! Segundo Ricky B, tercero Sunset Dragon, cuarto exclusivo speaker, último para Emerald Magic. La pelea por la parte exterior. Entran en la recta final en 22-3, el primer cuarto de milla, US Deputy alante. Eddie Spaghetti cae fuerte por la parte exterior hacia el segundo puesto. US Deputy está dominando la carrera. Insiste Eddie Spaghetti para el segundo junto al número 6, el caballo Quirky Chaos. Pero les ganó US Deputy el número 3. Segundo el 6, Quirky Chaos. Tercero Eddie Spaghetti, el número 4, con muchos problemas durante la carrera. Esta final, Rock Till You Drop por fuera y Mindhunter por dentro están luchando a la punta. Desplazó Rock Till You Drop el número 7. Ahora avanza por el centro del caballo. Ace and Kings el número 1, Ace and Kings, pero está solo en la punta. Rock Till You Drop, Ace and Kings viene para el segundo. Les ganó Rock Till You Drop el número 7 con José Luis Rodríguez. Segundo llega al caballo Ace and Kings, el número 1. La tordilla de Steven Millady rematando por el centro cuando pasó a dominar Gold Rush Gall. Ahora también la número 4, Confidence Builder. Y Rose Maddox igualmente está metida en la pelea. Rose Maddox, la tordilla por fuera decidiendo la carrera. Insiste por la parte interior, la número 8, pero les gana Rocks Maddox, la número 5. Segundo el 5, el 8, Pray into an Angel. Entran en la recta final, adelante Dodge Painting, ataca por el centro Fairtail Bliss. También viene volando Time Voyage, la número 2, por el centro de la cancha. Time Voyage contra la número 4, Clostrade Justuel viene muy lejos para el tercero. Les gana Dodge Painting, la número 4. Sorprende Dodge Painting, la número 4, José T. Rivera. Segundo el 2, la lleva Time Voyage y tercero el 6, Fairtail Bliss. ¡Gracias! Estran en la recta final, Irrefutable está luchando con World Games. Insiste, Irrefutable por dentro, World Games por fuera. Cabeza a cabeza en 44, 3, los tres cuartos de milla. Domina la situación, World Games insiste, Irrefutable por dentro. Les gana World Games el número 5. El 5 gana la carrera. Segundo el 6, el callo RMC Hooken y tercero Irrefutable el 4. Esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro, por supuesto, con todo el equipo de Ypica TV. Tendremos transmisión en vivo y en simultáneo de Goldstream Bar, Lauderd Bar y Golden Gate Field.